Seis exvoluntarios de Cruz Roja Nicaragüense han señalado a los directivos de esa organización de supuesto manejo fraudulento de las finanzas de dicha institución y de las donaciones que recibe. Esta es la segunda denuncia que los exvoluntarios interponen en el Ministerio Público por la misma causa. La primera fue en junio del 2017, pero no prosperó, según Maritza Vargas, exjefa nacional de socorristas de Cruz Roja, quien asegura que a raíz de esta denuncia, ella junto con otros cinco voluntarios fueron expulsados de dicha institución hace dos años. Realmente mi preocupación a esta corrupción de estos señores deshonestos, señores delincuentes, es incuantificable, inauditable el desorden contable financiero que hoy por hoy existe en la institución. La misma firma auditora de Chavarría y Asociados mencionaba que ellos no tenían suficiente capacidad, el personal, unos eran empíricos, otros no tenían esa capacidad para llevar tanto rubro económico que ingresaba. Y bueno, una de las cosas importantes que quiero mencionar es el capital millonario que todavía sigue ingresando a través del Estado de Nicaragua, que el Banco de Sangre pasara al Estado de Nicaragua y que ellos estuvieran percibiendo mes a mes la suma de un millón quinientos mil córdobas, cosas que a estas alturas ellos tampoco rinden exactamente en qué se utiliza esto. Solo en el avetullamiento de un voluntario anda alrededor de los novecientos quince córdobas. Solo el avetullamiento de un voluntario para el periodo de Plan Playa, que por lo general conta de siete días. Todo esto, si nosotros le metemos números, si decimos que ellos son de un voluntario de dos mil quinientos sesenta y cinco, a este avetullamiento ellos hacen que que es un gasto de dos millones trescientos cincuenta y dos mil ciento cinco córdobas. Igual, hasta la fecha, nosotros, ninguna afilial ha recibido el equipamiento completo. Los mismos contadores que ellos contrataban o las mismas firmas que ellos contrataban para que las auditorías se hicieran, ellos se encargaban de que fracasaran en su actividad fiscalizadora. Los directivos de Cruz Roja han rechazado estas acusaciones, señalando que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. Aseguran que Vargas ya ha sido expulsada en dos ocasiones de la organización por violar el código de conducta de Cruz Roja para su propio beneficio. Marixa, desde el año 2014, pedía donaciones en nombre de la Cruz Roja nicaragüense. Hay una empresa muy importante acá que colabora con la Cruz Roja nicaragüense, del cual me reservo en este momento el derecho del nombre de la empresa, pero ella pedía donaciones a nombre de Cruz Roja nicaragüense y esas donaciones nunca, pero nunca, entraron a nuestro almacén central. Y luego de todo un proceso investigativo, nosotros, a través de nuestro departamento jurídico y legal, nos dimos cuenta que tenía aproximadamente tres años de estar recibiendo donaciones, desde el 2014 hasta el año 2017, y es por ello que en el 2017 esa fue una agravante fuerte para considerar la expulsión definitiva porque estaba atentando sobre la reputación institucional, pero también atentando con nuestra red de donantes. Los directivos de Cruz Roja aseguran que, contrario a lo que dice Vargas, sí han ejecutado auditorías periódicas certificadas sobre su gestión de las finanzas y donaciones que recibe la institución. Marixa, desde el año 2014, pedía donaciones en nombre de la Cruz Roja nicaragüense. Hay una empresa muy importante acá que colabora con la Cruz Roja nicaragüense, del cual me reservo en este momento el derecho del nombre de la empresa, pero ella pedía donaciones a nombre de Cruz Roja nicaragüense y esas donaciones nunca, pero nunca, entraron a nuestro almacén central. Y luego de todo un proceso investigativo, nosotros, a través de nuestro departamento jurídico y legal, nos dimos cuenta que tenía aproximadamente tres años de estar recibiendo donaciones, desde el 2014 hasta el año 2017, y es por ello que en el 2017 esa fue una agravante fuerte para considerar la expulsión definitiva porque estaba atentando sobre la reputación institucional, pero también atentando con nuestra red de donantes. Cruz Roja asegura además que Maritza Vargas no ha rendido cuentas de 101.036 córdobas que Cruz Roja le desembolsó en varios cheques para diversos gastos de la jefatura de voluntariado que dirigía, de los cuales nunca rindió cuenta. Gualquiria Chavarría, Voz TV.